El espectáculo Jetlag, a cargo de la Fundación Psico Ballet Maite León, ha inaugurado la Semana de la Diversidad Funcional en Fuenlabrada, que se desarrollará hasta el 28 de octubre. En esta ocasión, las jornadas estarán centradas en el papel que juegan los medios de comunicación en relación a este respecto. Además, la ciudad contará con un nuevo plan integral de diversidad funcional. Pues para anunciar que ya prácticamente está finalizado el documento sobre el nuevo plan diversidad funcional de Fuenlabrada año 16-19 y que eso nos va a permitir poner en común con los colectivos no solamente los diferentes programas que queremos llevar a cabo a lo largo de estos años, sino también en escucharles desde la participación para enriquecerlo y que Fuenlabrada tenga un plan pionero en España y que yo creo que eso nos va a poner a la vanguardia de las actuaciones con la diversidad. Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Carmen Bonilla, ha afirmado que aún queda mucho trabajo con el Fuenlabrada. Mucho, 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 muchísimo, muchísimo. Queda muchísimo. Porque yo creo que los primeros pasos que se dieron fueron hacia colectivos que estaban más organizados, que eran las organizaciones de personas que no ven o las personas que tienen problemas auditivos. En ese sentido, por ejemplo, el lenguaje, que es una barrera muy importante, fue cayendo. Sin embargo, en otras discapacidades psíquicas o mentales, creo que hemos avanzado poco.